Hay tanto para ver, vamos a aprender con Blippi. ¡Wow! ¡Wii! ¡Wow! 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 ¡Miren esto! Esto es nieve. ¡Wow! Y está muy fría. Y en la nieve se pueden hacer cosas muy divertidas, como jugar así. ¡Wow! 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 ¡Ja ja! Otra cosa divertida que me gusta hacer en la nieve es un ángel de nieve. Pero primero necesitamos un poco de nieve fresca que esté intacta. ¡Vamos! ¡Wow! ¡Sí! ¡Miren esto! Esta parte no ha sido tocada por nadie. Así que miren lo que voy a hacer. Me voy a tirar en la nieve, voy a hacer así con mis brazos y voy a hacer así con mis piernas. Y se va a formar un ángel. ¿Listos? ¡Ok! ¡Ok! Creo que ya pueden verlo. Miren, me voy a mover para que puedan ver el ángel. ¡Wow! ¡Eso fue muy divertido! ¡Quiero hacer otro ángel en la nieve! ¡Porque me encanta la nieve! ¡Oh! Como dije antes, la regla principal de los ángeles de nieve es que la nieve esté intacta. ¡Miren! ¡Vengan! ¡Wow! ¿Ven la nieve detrás de mí? ¡Aquí vamos! ¡Ajajaja! ¡Ajajaja! ¡Wii! ¡Wii! ¡Es un ángel Bleepy de nieve! ¡Woohoo! ¡Ok! ¡Ok! ¡Wow! ¡Fue muy divertido hacer un ángel de nieve con ustedes! ¡A mí me encanta la nieve! ¡Y también me encanta hacer videos para ustedes! ¡Adiós! 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 ¡Con Bimbi! ¡Disculpen! Estaba tomando mi chocolate caliente. Me encanta tomar chocolate durante la temporada navideña. ¡Sí! ¡Las fiestas! Me encanta esta época del año. ¿Tantas personas celebran las fiestas de maneras tan diferentes? ¡Sí! ¡Pero hoy yo voy a celebrar la Navidad! ¡Sí! ¡Y miren todos estos adornos navideños! ¡Wow! ¡Miren todo esto! Sí, esto que está aquí, este es un árbol de Navidad. ¡Sí! ¡Pero hey! Como no tengo un árbol de Navidad aquí, se me ocurrió una idea. ¿Por qué no vamos a un vivero de árboles de Navidad a buscar uno y después lo decoramos? ¡Sí! ¡Hola! ¡Hey! ¡Miren todos estos árboles! ¡Wow! ¡Miren este árbol! ¡Este árbol es muy grande! ¡Wow! ¡Es mucho más alto que yo! ¡Ja, ja! ¡Pero hey! ¡Necesitamos un árbol! ¡Pero no queremos que sea tan grande! ¡Oh! ¡Veamos! ¡Oh! ¡Miren! ¡Hablando de árboles pequeños! ¡Ja, ja! ¡Miren este! ¡Ja, ja! ¡Hey! ¡Ja, ja! ¡Ok! Bueno, para mí quiero encontrar el árbol perfecto. ¡Sí! Y a mí me gusta que sea un poco más pequeño. ¡A algunos les gustan los grandes! ¡Wow! ¡Miren esto! ¡Oh! ¡Me parece que este es perfecto! Bueno, voy a usar esta sierra porque soy un adulto y entonces voy a cortar este árbol. ¡Muy bien! ¡Aquí vamos! ¡Oh! ¡Ja, ja! ¡Vieron eso! ¡Ja, ja! ¡Ok! Voy a guardar la sierra. Bueno, con cuidado. ¡Muy bien! ¡Miren esto! ¡Miren lo que tenemos! ¡Conseguimos! ¡Sí! ¡Un árbol! ¡Ja, ja! ¡Ok! Llevémoslo a casa para poder decorarlo. ¡Ah! ¡Esto es genial! ¡Wow! ¡Miren lo que tengo! ¡Sí! ¡Es un árbol! ¡Wow! No es un árbol de Navidad enorme, pero es muy lindo. ¡Sí! ¡Wow! Ok. Lo primero que tenemos que hacer, sí, es apoyar el árbol de costado. Y así podemos armar la base. Y prepararla, sí, para poder poner el árbol después y que quede bien firme. Así después no se cae. ¡Muy bien! ¡Pongamos esto aquí! ¡Wow! ¡Muy bien! Voy a ajustarlo. ¡Wow! 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 ¡Muy bien! ¡A ver! ¡A ver! ¡Un poco más! ¡No es tan fácil! ¡Ey! ¡Ahí está! ¿Qué les parece? ¡Sí! Así se mantiene parado solo. ¡Ja, ja! ¡Y no necesita de mi ayuda! ¡Muy bien! Bueno, veamos. ¿Ven este árbol? Sí, todavía no es Navidad. Así que va a quedar ahí por un tiempo. Entonces lo primero que tenemos que hacer es traer un poco de agua y después dársela al árbol. Sí, absorbe el agua desde la base. ¿Aquí tienes árbol? ¡Ja, ja! ¡Sí! A los árboles les gusta el agua, como a nosotros. El agua es muy buena. ¡Ja, ja! ¡Porque nos hidrata! ¡Ah! ¡Me encanta el agua! ¡Ja, ja! Ok. ¡Wow! ¡Qué buen árbol! Ya le pusimos agua al árbol. ¿Y, ah? ¿Qué nos falta? ¡Sí! ¡Los adornos para el árbol de Navidad! Ok. ¿Qué les parece si traigo los adornos y ustedes y yo lo decoramos juntos? ¡Ja, ja! ¡Va a ser muy divertido! ¡Ja, ja! ¡Mmm! ¡Ja, ja, ja! ¡Me encanta la Navidad! ¡Ja, ja! ¡Porque coma muchas galletas! ¡Ja, ja! Ok. En fin. Hay muuuchos adornos navideños aquí dentro. Así que voy a sacar todo así vemos qué tenemos. ¡Wow! ¡Ey! ¡Ja, ja! ¡Miren todo lo que hay! Bueno, entonces... ¡Wow! ¡Miren esto! Esta es la punta. Va en la parte de arriba del árbol. ¡Sí! ¡Ja! Y es una estrella. ¡Wow! Ok. La vamos a poner al final de todo. Así que la dejamos ahí por ahora. Ok. Y aquí tenemos otros adornos. Y estos adornos, sí, tienen forma de tren. ¡Chu, chu! ¡Chu, chu! ¡Ja, ja! Ok. ¡Me encantan estos adornos! ¡Ja, ja! ¡Wow! ¡Sí! ¡Oh! ¡Ja, ja! ¡Wow! Esto, sí, esto, es una guirnalda. ¡Wow! ¡Es muy suave! ¡Ja, ja! Las cosquillas en la cara me dan ganas de estornudar. ¡Chu! ¡Chu! ¡Ja, ja! Ok. Pongámosla por aquí. ¡Ja, ja! ¡Oh, wow! Y aquí hay dos... ¡Trenes más! ¡Ja, ja! ¡Chu, chu! Muy bien. Ahí está. Ahora tenemos cuatro. Dos más dos es cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Muy bien. ¡Wow! ¿Qué hay aquí? ¡Wow! ¡Más adornos! Sí. Y estas son bolas azules y plateadas. ¡Ja, ja, ja! Ok. Vamos a ponerlas al lado de estos trenes. ¿Y entonces? ¡Wow! ¡Miren lo que tenemos! ¡Sí! ¡Luces naranjas y azules! ¡Wow! ¡Mis dos colores favoritos! ¡Ja, ja, ja! Ok. Pongamos las luces primero. Muy bien. Aquí vamos. Vamos a estirarlas. Primero las enchufamos. Necesitamos electricidad. ¡Oh! Al revés. ¡Ja, ja! Ok. Aquí está el enchufe. Muy bien. Y en realidad, voy a hacer algo un poco diferente. Las voy a poner primero y después las voy a encender para ver cómo nos quedaron. Así que primero, las voy a poner alrededor del árbol. Aquí vamos. ¡Wow! Ok. Puse las luces alrededor del árbol dándole muchas vueltas. Y ahora, para el gran final. ¡Ja, ja, ja! ¿Están listos? ¡Tres, dos, uno! ¡Wow! ¡Wow! ¡Es muy hermoso! ¡Sí! ¡Lo logramos! ¿Cómo quedaron? Bueno, se ven genial. Muy bien. Veamos. ¿Qué más tenemos aquí? ¡Sí! ¡Las guirnaldas! Pongamos unas guirnaldas. Sí, vamos a hacer lo mismo. La colocamos alrededor del árbol. Sí, está quedando muy bien. ¿Ahí está? ¡Ja, ja! Ok, tenemos las luces, las guirnaldas y ahora necesitamos más adornos. Ok, aquí están los trenes. Aquí va un tren. Aquí otro tren. Lo ponemos aquí. Y quedan dos trenes más. Ok, y al último lo ponemos, ¿qué tal ahí en el medio? Ahí está. ¿Cómo está quedando? Yo creo que se ve muy bien. Ok, tenemos muchos adornos más para colgar, así que los voy a poner muy rápido. ¿Listos? ¡Ahí está! ¿Cómo quedaron? Sí, qué hermoso árbol. Ok. Queda una última cosa. ¡Guau! ¡La punta del árbol! Hay que esperar hasta lo último para ponerla. Ok. ¡Uf! Aquí vamos. ¡Guau! Hicimos un gran trabajo decorando este árbol de Navidad juntos. ¿No quedó genial? ¡Sí! Tenemos la estrella. Tenemos guirnaldas. Tenemos adornos. ¡Sí! Y no nos olvidemos de las luces azules y naranjas de Blippi. ¡Guau! Bueno, me divertí mucho con ustedes, pero este video termina aquí. Si quieren ver más de mis videos, lo único que tienen que hacer es buscar mi nombre. ¿Quieren deletrear mi nombre conmigo? B-L-I-P-P-I. ¡Blippi! ¡Blippi! Muy bien. Bueno, seguro nos vemos pronto. ¡Adiós! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Sí! ¡Ja, ja! Blippi! ¡Blippi! Hay tanto para ver. ¡Vamos a aprender con Blippi! ¡Hola! Soy yo, Blippi. ¿Vieron lo que están haciendo? ¡Sí! Están esquiando y haciendo snowboard. Y hoy, ustedes y yo vamos a aprender sobre snowboarding. Hoy estamos en Mountain Creek Resort en Nueva Jersey, Estados Unidos. Y vamos a aprender sobre snowboarding. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Hola! ¿Cómo te llamas? Soy Hillary. ¡Oh! ¿Qué es este lugar? Esto es Porton Riglet Park. ¡Oh! ¿Y qué hacen aquí? Aquí los niños de 3 a 6 años aprenden a hacer snowboard. ¡Oh! ¿Y puedo ir a ver? ¡Sí, claro! Ok, ¡vamos! ¡Wow! ¡Este lugar parece muy divertido! ¡Oh! ¡Vengan aquí! ¡Wow! ¿Vieron eso? ¡Vamos a hablar con ellos! ¿Qué están haciendo? Le estamos enseñando a Gracie a hacer snowboard. ¡Hola, Gracie! ¿Me chocas los 5? ¡Uh! ¡Ah! ¡Cuánta fuerza! Nunca vi tanta fuerza. ¡Ja, ja, ja! ¡Sí! ¿Qué tienes ahí en la mano? Esto se llama Riglet. ¡Oh! Vengan a ver. ¿Para qué sirve el Riglet? Bueno, es una correa retraíble para los niños más pequeños que recién están aprendiendo a hacer snowboard. Los ayuda a practicar el equilibrio. ¡Genial! Se puede ajustar el largo y así puedo estirarlo un poco si quiero quedarme más lejos. ¡Ay, baby! ¡Mira aquí! O lo puedes acercar. Y bueno, ahora la estoy llevando a ella por la nieve, mientras pasa por los elementos geniales que hay aquí, manteniendo el equilibrio y haciendo saltos. ¡Genial! ¿Estás lista para andar? ¡Muy bien! ¡A darlo todo! ¡Muy bien! ¿Estás lista para saltar eso? ¡Sí! Bien, vamos por el vamp. Y por el medio y salta. ¡Bien! 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 ¿Ven esto? Esta es una tabla de snowboard. ¡Una tabla para niños! ¿Ven esto de aquí? Este es el Riglet. Y se usa para sostener y jalar a los niños. ¡Ja! ¡Como tú! ¿Quieres aprender a hacer snowboard? ¡Muy bien! ¡Aquí vamos! ¡Vamos! ¡Oh, grandioso! ¡Oh, sí! ¡Excelente grind! ¡Oh, sí! ¡Ese fue un Big Air! ¡Oh! ¡Muy bien! ¡Ahora me toca a mí hacer snowboard! ¡Oh, hey! ¡Miren! ¡Ja, ja! ¡Esta es mi tabla! ¡Oh, es muy grande! ¡Vamos! ¡Esperen! 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 ¡No puedo hacer snowboard en esta ropa! ¡Ja, ja! ¡Vamos! ¡Necesitamos ropa de nieve! ¡Muy bien! ¡La primera prenda de nieve es... ¡Sí! ¡El pantalón! ¡Sí! ¡Sí! ¡Muy bien! ¡Ahora que ya tengo el pantalón, necesitamos... ¡Unas botas de nieve! ¡Wow! ¡Ja, ja! ¡Muy bien! ¡Me las voy a poner! ¡Estas son increíbles! ¡Oh, ja! ¡No puedo tocar la nieve con mis medias porque se van a mojar! ¡Ja, ja! ¡Oh, ja! ¡Miren cómo me quedan! ¡Wow! ¡Ja, ja, ja! ¡Muy bien! ¡Hace un poco de frío! ¡Brrr! ¿Qué me falta? ¡Mmm! ¡Ah! ¡Sí! ¡Un abrigo azul! ¡Ugh! ¡Parece muy calentito! ¡Me lo voy a poner! ¡Sí! ¡Mírenme ahora! ¡Oh, ja, ja, ja! ¡Mi lindo abrigo azul! ¡Mi pantalón brillante naranja! ¡Y mis estupendas botas de nieve! ¡Miren aquí abajo primero! ¡Sí! ¡Miren esto! ¡Este es un casco! ¡Muy bien! ¡Wow! ¡Mírenlo! ¡Está muy bueno! ¡Los cascos sirven para proteger tu cabeza! ¡Hay que usar casco! ¡Miren esto! ¡Asombroso! ¡Sí! ¡Unas lindas gafas! ¡Wow! ¡Sí! ¡Adiós anteojos! ¡Ja, ja! ¡Y por último! ¡Tenemos los guantes! ¡Ja, ja! ¡Ahora puedo ir a hacer snowboard! ¡Ok! ¡Ahora vamos a la telesilla! ¡Aquí es donde te llevan hasta arriba de la montaña! Así que tienes que poner tu pie derecho aquí, un pie aquí sobre la tabla. Y después lo sujetas. Asegúrate de que esté bien ajustado. ¡Estoy ajustando las correas! ¡Ahí está! ¡Una correa, dos correas! ¡Bueno! ¡Aquí vamos! ¡Hola! ¡Hagámoslo! ¿Listos? ¡Vamos! ¡Hola! ¡Hola! ¿Listos? ¡Adiós! Muy bien. Ahora que bajé de la telecilla, tengo que poner el otro pie. ¿Ven? Uno va aquí y el otro va aquí. Los dos pies. Muy bien. Tenemos también dos correas. Ok. La primera ya está lista. Y ahora… ¡Está lista la segunda! ¡Aquí vamos! ¡Aquí vamos! ¡Sí! ¡Wow! ¡Wow! ¡Hay muchos esquís y tablas de snowboard aquí! ¡Oh! ¡Miren esta! ¡Es de color amarillo! ¡Wow! ¡Esta es de color rojo! ¡Wow! ¡Miren esta! ¡Esta es de color azul! ¡Muy bien! ¡Vamos a buscar mi tabla para prepararla! ¡Ahí es donde se afilan los cantos y se encera la tabla para poder ir más rápido! ¡Ey! ¡Aquí está! ¡Wow! ¡Lo primero que hay que hacer es quitar las fijaciones! ¡Aquí es donde pones los pies! ¡Ja, ja! ¡Ok! ¡Entonces esta es la parte superior! ¡Uh! ¡Ja, ja! ¡Y esta! ¡Es la base de la tabla! ¡Ven que tiene unas marcas ahí! ¡Sí! ¡Vamos a quitárselas, pulirla y ponerle un poco de cera! ¡Así que la primera máquina es esta de aquí! ¡Esta máquina es la lijadora! ¿Ven que tiene una lija ahí y una rueda que la empuja? ¡Voy a encender el agua primero! ¡Muy bien! ¡Aquí vamos! ¡Ja, ja! ¡Uh! 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 ¡Miren qué suave quedó! ¡Muy bien! ¡Apaguemos el agua! ¡Uh! ¡Uh! ¡Muy bien! ¡Está muy suave! ¡Ven! ¡Está un poco mojada por el agua! ¡Ahora el siguiente paso es afilar los cantos! ¡Wow! ¡Ven esta máquina! ¡Esta máquina es la afiladora! ¡Wow! Tiene un poco de lija ahí, que afila los bordes. Para esta máquina se necesita un experto, así que vamos a llamar a un experto. ¡Hola! ¡Hola! Él se llama Felipe y va a llevar la tabla y afilar los cantos. ¡Wow! ¡Muchísimas gracias! ¡Nos vemos! ¡Adiós! ¡Muy bien! Ahora que los cantos están bien afilados, tenemos que ponerle cera. Pero primero sequemos la tabla. ¡Vamos! Con una servilleta de papel, la secamos un poco. Muy bien. ¡Ahí está! Y ahora les voy a mostrar una máquina genial. ¡Vengan por aquí! ¡Wow! ¡Ven esto! Esta es una enceradora. Aquí es donde se aplica la cera y después aquí atrás está la pulidora. Así que, lo primero que hay que hacer es tomar un poco de cera, una cera azul. Y ponerla ahí, que está muy caliente. Y pasar la tabla. ¡Wow! ¡Wow! ¡Muy bien! ¡Ya tiene cera en la base! ¡Ahora tenemos que pulirla! ¡Aquí vamos! ¡Wow! ¡Sí! La tabla ya está perfecta. Ahora la dejamos aquí. Y ponemos las fijaciones. Y ya estamos listos para andar. ¡Sí! ¡Eso fue impresionante! Estoy jugando con este snowboarder de juguete en este mini parque. ¡Deberíamos hacer saltos y trucos! ¡Vamos! ¡Wow! 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 ¡Esa fue una terrible caída! ¿Qué más hay por aquí? ¡Oh! ¡Miren esto! Dice, colorea tu tabla. ¡Oh! ¡Miren! ¡Lápices de colores! Muy bien. Primero que nada... ¡Sí! ¡Mi nombre! ¿Me ayudan a deletrear mi nombre? ¡Sí! B-L-I-P-P-I. ¡Flippy! ¡Buen trabajo! Muy bien. Ahora... ¡Un poco de color! ¡Mucho color! ¡Uno de mis dos colores favoritos! ¡Naranja! ¿Listos? ¡Wow! 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 ¡Esta tabla quedará espectacular! Muy bien. Ahora mi otro color favorito. ¡Azul! ¿Listos? ¡Wow! 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 juego muy divertido. Y aquí hay dos dados. Uno verde y uno amarillo. Muy bien. Voy a pararme sobre una tabla y arrojar uno de estos. Lancemos el verde. Ok, el número que sale nos dice dónde poner la mano. ¡Oh! ¡Miren! Salió el número cinco. Muy bien. El cinco es el agarre indie, que es aquí. ¿Listos? ¡Sí! ¡Ese me sale muy bien! De acuerdo. Hagamos otro. ¿Pueden ver el número? ¡Sí! ¡Es el número tres! Muy bien. Este es el melon graph. ¿Listos? ¡Wow! ¡Ja, ja, ja! ¡Sí! ¡Uh! 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 ¡Eso fue muy divertido! ¡Uh! Aquí hay unas tablas de snowboard. Veamos. Esta tabla es de color verde y naranja. ¡Uh! ¡Uh! ¡Ja, ja! Ponemos eso ahí. Miren esta tabla de snowboard. Es de color rojo y azul. Y ahora me voy a subir. Voy a poner estos bloques de espuma así. Y aquí es donde vienes a practicar. ¡Sí! ¡Qué qué? ¿Ven? Te inclinas sobre tus dedos hacia el borde de la tabla donde están tus dedos y después puedes ir hacia el talón. ¡Wow! ¡Ja, ja! Hacia el borde de la tabla donde están tus talones. Y haces como que vas andando. Practicas tu equilibrio y te apoyas en los bordes de la tabla. ¡Uh! ¡Wow! ¡Wow! ¡Es como si bajara por el cerro! ¡Wow! ¡Wow! ¡Ok! ¡Wow! ¿Qué son estos? ¡Uh! ¡Wow! Este es un spooner amarillo. ¡Ja, ja! Y este es un spooner verde. Miren lo que pueden hacer con esto. Lo pones en el suelo. Pones un pie aquí. Otro pie aquí. ¡Wow! Y entonces te balanceas para todos lados. ¿Ves? Punta, talón, pie de atrás, pie de adelante. Puedes hacer unos gilos geniales. ¡Wow! 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 Un momento. ¿Oyen eso? ¡Sí! ¡Es la canción de la spooner! Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.